Y el siguiente invitado es Francisco Galleguillo, investigador de IFOB. Ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está usted, Francisco? Gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo está usted? Oiga, ¿en qué lugar se encuentra? Porque a nosotros siempre nos sorprenden los investigadores de IFOB. Sí, a mí, yo desarrollo labores de trabajo desde Portomal. Le estoy llamando desde Portomal. ¿Y cómo está el clima? Muy frío. No aparece primavera, agua. Oiga, ya para el trabajo. Usted trabaja directamente en la acuicultura de pequeña escala. ¿Qué significa eso? Sí, mire, solo de contexto, yo formo parte de un equipo de trabajo que está situado en Portomal, en la división de acuicultura del Instituto de Fomento Tesquero. Y hace varios años ya estamos abordando una línea de trabajo que tiene que ver con la acuicultura de pequeña escala. Para hacerlo en simple, la acuicultura de pequeña escala es una actividad no industrial, no es equivalente, por ejemplo, al salmón o, por ejemplo, a una parte de la actividad productiva de los choritos, de los mitílios. Es una actividad básicamente que se hace de carácter, yo diría, artesanal, que se hace a lo largo de todo el país, y esta actividad se inició aproximadamente en la década del 60 del siglo pasado ya. Principalmente se inició con producción de ostras, choritos, y luego se incorporó la producción de pelillo, que es una área que se utiliza para la producción de agar en Chile. ¿Y en qué zonas del país se desarrolla esta acuicultura? Mire, la actividad se desarrolla prácticamente a lo largo de todo el país, pero hay dos polos que están muy bien desarrollados por ahora. El primer polo de desarrollo de acuicultura de pequeña escala es la cuarta región, tercera y cuarta región. Lo que estamos hablando de Tongoy. Claro, estamos hablando de Tongoy, estamos hablando de Caldera, estamos hablando de guanaqueros, en donde se cultiva principalmente Oción del Norte, ¿cierto? Y luego, el segundo polo, y más importante, en términos de número de centros, número de centros es como algo equivalente a las personas que hacen acuicultura de pequeña escala, y el tipo de recursos que se produce es acá en la región de Los Lagos. El fuerte es la producción de choritos, de mitílidos, ¿ya? Es una industria que aproximadamente da 17.000 empleos, probablemente unos 5.000 de manera no directa, digamos, como labores de apoyo, qué sé yo. Y, digamos, la otra actividad de acuicultura fuerte acá en la región es pelillo, la producción de esta aguita que yo les comentaba, que es una área que se destina a la producción de agar. Entonces, en esta región contamos aproximadamente con 600 centros de cultivo de acuicultura de pequeña escala, que producen del orden de 10.000 toneladas de pelillo y cerca de 90.000 o 100.000 toneladas de choritos. Y eso posiciona al país como uno de los principales productores de acuicultura. Oiga, estamos conversando con Francisco Galleguillo, investigador de IFOB. Francisco, para los que han ido a la zona sur, ¿estas son como unas turberas que van con una boya que uno va viendo en ciertos lugares costeros, que en el fondo son unas balsas grandes con unos tubos hacia abajo donde se van criando los choritos? No, no, en el caso de los choritos lo que está más, el sistema de cultivo más frecuente o el más común de observar es un sistema de cultivo en donde la persona dispone de una especie como de líneas, como una especie de caos que se mantiene a flote a través de, digamos, valga la redundancia, flotadores de plástico. Entonces, básicamente lo que pasa en el chorito es que la actividad se separa en dos zonas geográficas. La primera, que es una zona en donde se produce la captación de semillas natural. Aquí hay que decir, digamos, que en la producción de choritos no hay laboratorios o hácteris que estén dedicados a la producción de semillas, sino que las semillas se captan naturalmente desde el medio, ¿cierto? Entonces, esa captación se produce en una zona bien específica de la décima región, que es el Estorio de Rolandadí, y la zona de Gualaigüe, pero una vez que esa semilla se capta, la engorda, la engorda, digamos, de la semilla, que es básicamente la fase de crecimiento, ¿cierto? Se produce principalmente en Calbuco y Chiloé. Entonces, son dos zonas que están separadas en términos de actividad aguterina y escala. Eso para el caso del chorito. Para el caso del pelillo, los principales centros de producción están en ríos, están en los ríos Mauyín y Budeto, y ahí hay, yo diría que aproximadamente unos 400, 500 centros a cargo de personas o sindicatos que se dedican a la producción de pelillos. Aquí es más difícil verlo, digamos, porque no hay tanto sistema de cultivo que está en superficie. Sí, es más frecuente ver los sistemas de cultivo suspendidos que están dedicados a la producción de choritos. Eso es más frecuente de ver. Pero no son esquemas de balsa, sino que son, imagínense, como una línea, ¿cierto? Que está de boya a boya. Claro, que se mantiene a flote a través de boyas plásticas. Oiga, ¿quiénes pueden hacer agricultura de pequeña escala? ¿Cualquier persona o tiene que prepararse antes o presentar un proyecto al IFOP? No, 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 mire, ahí también hay como cositas que contar, digamos. La agricultura de pequeña escala es una actividad que, como le contaba, ha sido, es bien antigua en el país. Y ya probablemente la agricultura de pequeña escala en el país, uno podría decir que se inicia con pequeños agricultores. Sin embargo, la actividad está reconocida formalmente, digamos, en la ley o en reglamentos, digamos, solo a partir del año pasado. Bueno, quienes pueden hacer agricultura son básicamente personas naturales, sindicatos que tienen concesiones de agricultura, titulares de áreas de manejo, ¿cierto? Que son estas figuras en donde el pescador, en un principio, cuida un banco natural, pero también se han producido modificaciones legales que permiten a estos pescadores que tienen áreas de manejo iniciar cultivos ya sean experimentales o comerciales de agricultura de pequeña escala. Entonces, las áreas de manejo también son un espacio para poder realizar actividades de agricultura. Y también, como le contaba, las personas que realizan captación de semillas también son considerados hoy día agricultores de pequeña escala. Finalmente, las personas que tienen laboratorios, o lo que nosotros denominamos técnicamente un hatchery, para producción, por ejemplo, de semillas de peces o de ostras o de ostiones, también, dependiendo del nivel de producción, son consideradas agricultura de pequeña escala. Entonces, aquí el mensaje, digamos, importante es que todos estos segmentos pueden hacer agricultura de pequeña escala o ya están reconocidos, o sea, digamos, a partir del año pasado están reconocidos en un reglamento. Y estas personas, lo que sí los diferencia mucho de la agricultura industrial es el nivel de producción, que es más bajito, es más bajito, y probablemente está, digamos, hoy día, digamos, gran parte de esa producción se destina a plantas de proceso, que transforman la materia prima hacia, digamos, por ejemplo, los enlatados, nosotros vamos a los mercados en el caso de los choritos, y bueno, en el caso del perillo es más difícil ver eso porque el área se transforma en un compuesto químico que se exporta a mercados internacionales, ya entonces ahí es más difícil probablemente ver el producto. Oiga, Francisco Galleguillo, investigador de IFOP, nos está dando a conocer esto de la agricultura de pequeña escala. Lo quiero llevar porque a mí me ha tocado conocer parte, yo diría que de Valdivia hacia abajo, hasta la Huayteca, y Chile tiene una cantidad de lagos, y me he encontrado con algunos lugares que hay a pequeña escala, no estamos hablando industrial, sino la producción de trucha, y uno empieza a mirar y se encuentra con una, hay muchos tipos, está la trucha arcoiris, y después está la trucha salmonidia, y después está la trucha salvaje, pero hay una trucha que a baja escala, y se vende a los restaurantes, y uno se encuentra con otro tipo de trucha. Sí, sí, no, qué bueno que me haces esa pregunta, porque también como parte de los segmentos de productores de agricultura de pequeña escala, están los productores de trucha arcoiris, ya, estos productores se concentran, o sea, están ubicados geográficamente, principalmente en la región de Ñuble, entre la región de Ñuble y la región de Araucanía, ya, en esta parte del país hay muchos productores que también a una escala artesanal producen semillas y engordan semillas, digamos, juveniles, pequeños pececitos, y realizan labores de engorda de estos peces hasta una talla, digamos, comercial, que es tamaño plato, que le llaman ellos, en donde lo ofrecen a restaurantes, o qué sé yo, o a públicos que se acercan a estas pesciculturas a consumir. Este es otro tipo de agricultura que se realiza principalmente en ríos, ríos principalmente, ocupando las fuentes de agua, digamos, disponibles. Y también considerar, digamos, a propósito de su pregunta, de que el país, digamos, es muy diverso en términos de territorio, ¿cierto? Tiene diferentes condiciones geográficas, diferentes grados de exposición, digamos, diferente energía del oleaje, entonces, también hay un segmento importante de agricultores en escala, como por ejemplo, de Valparais hacia el sur, particularmente en la séptima región, en donde se hace mucha agricultura ligada a estuarios, a desembocadoras de ríos y lagos. Por ejemplo, lo que sucede en la desembocadora de los ríos del Maule y de la Araucanía, en donde hay una producción, digamos, bastante, bastante notoria, de ostra japonesa y de choquitos, en ríos. Entonces, básicamente lo que quiero contarles es que hay diferentes tipos de producción que están asociadas a diferentes ambientes y a diferentes realidades del territorio de Chile. Oiga, fíjese que me acordé saliendo de Villarrica, uno antes de cruzar al puente, hay una vez, lo mismo que me está contando usted, cómo se llama, agricultura pequeña, que los botes se acercan a las boyas y empiezan a revisar las líneas, ya, y para sacar, otros sacaban pelillos, otros sacaban choritos, y otro, yo empecé, uno tiene el don de ser preguntón, y otros se encontraron por qué, y ahí me asocio, por qué muchos europeos van a la zona de Villarrica a comer ostra. Claro, lo que pasa es que esta agricultura es llamativa porque permite, yo diría que, esto no me lo digo personal, yo creo que la agricultura a pequeña escala tiene la gran oportunidad de poner directamente en cadenas de consumo local productos de muy buena calidad, ya, entonces, parte de los desafíos que está implementando el Estado, nosotros también estamos trabajando, digamos, para el Estado en una especie de calificación estratégica para la agricultura a pequeña escala, lo que debería suceder es que parte de esta producción sea más visible y sea más fácil de poder encontrar en mercados locales, que es una gran oportunidad que tiene la agricultura a pequeña escala. Así es. Oiga, Francisco, le queremos dar las gracias, yo sé que tiene una reunión muy importante tras de nosotros, ya, y queremos dar las gracias por dar a conocer lo que es la agricultura en pequeña escala, acá a los amigos del Twitter Café, a través de Radio Valparaíso. A ustedes muchas gracias también por la oportunidad de poder dar a conocer, digamos, esta actividad que es una actividad, como les decía, no de carácter industrial, pero que es desarrollada por muchas personas en el país hace mucho tiempo y que tiene como diferentes como desafíos, digamos, en términos de poder desarrollarse más. Así es, y genera mucho empleo local, eso es lo importante también. Y genera oportunidades también para que, también genera oportunidades para que los, jóvenes y pescadores que ya están un poquito más alejados, digamos, de labores del mar, se puedan incorporar este tipo de actividades. Así es, muchas gracias, Francisco, y estamos, como se llama, dando a conocer este tema de la acuicultura, a través de, el investigador y fob, Francisco Galleguillo. Vamos a una pausa y regresamos con más invitados, acá en el Twitter Café, a través de Radio El Praíso.